A repetir lo que decía y lo que indicaba antes, el problema es que se encontró el Gobierno, es que las previsiones que había anunciado y que había, hasta incluso después de las elecciones, la vicepresidenta del Gobierno en asuntos económicos decía que nos íbamos a quedar en un déficit que lo hemos sobrepasado, que se ha sobrepasado en dos puntos porcentuales. Eso significaba que nos enfrentábamos a un déficit de 16.000 millones por encima de lo que estaba comprometido con la Unión Europea y de lo que estaba previsto en las cuentas. Con lo cual, para solventar ese desequilibrio, al Gobierno no le ha quedado más remedio que para mantener funcionando la sanidad, la educación en los términos en que está funcionando, pues no queda otro remedio que hacer esa pequeña subida temporal de impuestos. Y en los ayuntamientos, uno de los problemas también que hay es ese déficit, más que incluso el Estado central, lo que es el Estado central, también se produce por desviaciones presupuestarias en los ayuntamientos y comunidades autónomas. No en el caso de Galicia, que Galicia se ha mantenido dentro de… ha cumplido los objetivos de déficit. Pero sí se producen otras autonomías en ayuntamientos y, por lo tanto, una de las maneras de compensar y que los ayuntamientos puedan seguir prestando los servicios y seguir funcionando, pues es acometer esta pequeña subida del impuesto de bienes inmuebles para que los ayuntamientos puedan hacer frente a sus necesidades de liquidez. Pero hemos visto, como yo ayer, vamos, en los medios de comunicación, se vio Jerez, por ejemplo, de que los funcionarios… La Policía Municipal llevaba dos meses y cobró la paga extra de Navidad. Es que son situaciones… es que… por eso voy a insistir. Lo importante es atajar ese déficit porque es que si no nos desangramos, no nos desangramos y, desde luego, no sería muy difícil encauzar la situación. Hablamos de una reforma importante que todavía no se ha hecho, está trabajando todavía en ella el Gobierno, como es la reforma laboral. Desde el Gobierno se había dado un plazo a empresarios y a sindicatos para que se pusiesen de acuerdo antes de que el Gobierno tomase cartas en el asunto. No hubo ese acuerdo, se acabó ese plazo y ahora el Gobierno debe tomar la reunión. Ha habido, no obstante, alguna aproximación entre sindicatos y patronal, lo cual es un buen síntoma, lo que pasa que ha sido, digamos, insuficiente y, por lo tanto, el Gobierno entiende que esta situación… Vamos a ver, la situación es la que es. Entonces, si la actual legislación no genera, no facilita la creación de empleo, indudablemente hay que actuar y hacer modificaciones en la legislación para tratar de que la legislación no sea obstáculo para la generación de empleo y que se pueda empezar a crear empleo. En el momento en que se empiece a crear empleo, y vuelvo al argumento de antes, empezará a girar la rueda de una forma positiva y todo, digamos, será un poco más fácil dentro de la extrema gravedad en la que nos encontramos. Ahora, y entonces, bueno, la semana que viene se ha anunciado, para esta semana, mañana, el Consejo de Ministros, el viernes, perdón, el Consejo de Ministros abordará la reforma del sistema financiero, que también es otro de los problemas que tenemos, graves, muy graves, y la siguiente se ha anunciado la publicación o la aprobación en el Consejo de Ministros de la reforma laboral. Obviamente, el Gobierno ejerce sus funciones. Bueno, si hablamos de empleo y de la comarca de Ferrol, tenemos que hablar obligatoriamente del sector naval en la comarca. Los últimos sucesos, bueno, pues han puesto de manifiesto que parece que el problema se agrava, ¿no?, con esas actuaciones. No, el problema no es que se agrava, bueno, se agrava, el problema se sigue siendo el mismo y yo creo que la gente que nos escucha, que yo, bueno, pues llevo muchos años ya, en esta, la última legislatura, los últimos cuatro años he venido y en este espacio o en otros debates de esta casa, pues lo vengo anunciando desde hace años, ¿no?, la situación del sector naval, hay una mala gestión por parte del anterior Gobierno que ha sido, primero, incapaz de gestionar un solo contrato en los últimos seis años, o sea, desde el 2005 y Navanti arranca en enero del 2005, se funda en diciembre del 4, cuando el Partido Socialista realiza la última reconversión, es decir, han sido incapaces de gestionar un nuevo contrato, de proporcionar carga de trabajo y después otro tema también muy grave, que yo también llevo años, no estoy diciendo nada nuevo, ni cargar tintas ni demás, pero que es la verdad porque lo he dicho y están ahí, pues, mis entrevistas y mis debates, la gestión de la empresa ha sido fatal, es decir, una empresa que con carga de trabajo, pues ha acumulado unas pérdidas, pues más que importantes, que se han comido prácticamente el 100% del capital social. Bueno, es una situación muy grave, lo que a mí, yo, lo que, en fin, quiero poner de consideración, el comportamiento ejemplar de muchos trabajadores que, bueno, pues han acudido a la manifestación y se han comportado de forma civilizada y comprendo si su angustia o sea situación por el futuro, por el presente y por el futuro, y después la actuación, pues, de los energúmenos que a los que estamos acostumbrados y que conocemos, y están ahí las imágenes para ver quién se comporta de esa manera, pues que se piensan que o se creen o quieren o provocan, bueno, pues situaciones de ese tipo, precisamente, pues, bueno, pues yo creo que lo que les interesa es que se organice el revuelo y que se organicen, pues, estos actos vandálicos, que yo creo que esos son vándalos y que, desde luego, no le hacen ningún favor ni a Ferrol, ni a la sociedad, ni a todas las personas que quieren salir de esta situación, buscar una situación distinta de trabajo y que lo que quiere todo el mundo es que haya trabajo. Y, desde luego, actuaciones de este tipo, desde luego, no se pueden, ni mucho menos que, primero, que aplaudir ni dejar de criticar. Pero, y yo me pregunto, bueno, pues, la actuación de esta gente durante estos años, ¿por qué no han denunciado? Porque es que si hay unas pérdidas como las que ha tenido Navantia, pues los sindicatos han estado calladitos y tal, ¿qué pasa? No saben ellos que hay problemas de gestión, no forman parte del Consejo de Administración y no les están llegando todos los años las cuentas anuales y ven que están año tras año cayendo en pérdidas y están callados. No saben que no se han confirmado ningún contrato y durante estos años no han dicho, lo han dicho probablemente, no, si nosotros ya lo han manifestado. Bueno, sí, pero no con esta contundencia, porque, repito, que tampoco hace falta ni mucho menos esta contundencia, porque creo que no es bueno para todos, no es bueno ni para Ferrol, ni para Navantia, ni absolutamente para nadie. Que situaciones que, digamos, que se pongan a acudir a estas situaciones violentas. Desde luego es totalmente reprochable. Bueno, fue una actuación, un ataque contra el Consejo directamente, pero quizá la responsabilidad ahora es del Gobierno Central, no del Consejo. Sí, no, bueno, probablemente, pero yo ya en la época de alcalde también lo sufrí, pero bueno, es lo fácil, es lo que, bueno, es lo fácil, y yo también he sido alcalde y el alcalde tiene que estar preocupado y está, me consta que está, como lo estuvimos todos, y lo estuvo Vicente y Rosarre, ¿no? Es decir, esto todo, el que haya pasado por una alcaldía, pues es el, digamos, el cargo político más próximo al ciudadano y tienes que atenderlos y tienes que tratar de, en la medida de tus posibilidades, pues que esos problemas se solucionen. Obviamente es problema del Gobierno Central, lo que pasa es que, bueno, insistir en lo mismo, es decir, el Gobierno Central, el Partido Popular, el Gobierno de Mariano Rajoy, pues acabamos de entrar y nos encontramos con una empresa, pues eso, que los anteriores gestores durante seis años han sido incapaces de firmar un contrato. Durante siete años, seis años, han tenido inactivo, pues un terreno como es lo que era Astano, pues totalmente improductivo, y que los sindicatos fueron los que forzaron al sector naval público y que Astano se incluyera, que no se privatizase. Bueno, pues el resultado de la política de los sindicatos, porque al fin y al cabo yo creo que han estado en avanti al Gobierno del Partido Socialista, ha aceptado, ha trabajado al dictado de la política marcada o las condiciones marcadas por los sindicatos, pues lo tenemos ahí, tenemos una empresa. Pues prácticamente yo, a día de hoy, desconozco el… Bueno, los tengo sin confirmar, sé que las pérdidas que va a haber este año son importantes. Desconozco si aún va a estar dentro del límite de empresa que va a quebrar o no, pero que, desde luego, que tiene una situación financiera muy comprometida y después carga de trabajo, pues obviamente, pues es lo que he dicho antes, en seis años han sido incapaces de formar una cartera de pedidos que mantenga la estabilidad, pero es que además, si es lo grave, a pesar de que durante estos años ha habido carga de trabajo, la empresa ha incurrido en unas pérdidas muy importantes, con lo cual la situación la conoce todo el mundo y no es, desde luego, fácil ni agradable, pero ¿qué pasa aquí? Habrá que pensarse cómo se soluciona y tratar, entre todos empujando, tratar de solucionarlo, pero, desde luego, no con las actitudes que han tenido una parte. Vuelvo a señalar que es una parte y perfectamente identificable de trabajadores que los que han generado la protesta el otro día. Bueno, ya para finalizar, hablamos de lo que es la propia Cámara del Senado. Recientemente, el presidente de esta Cámara, Pío García Escudero, apoyaba expresamente una futura reforma de esta Cámara para hacerla, digamos, para mejorar su funcionamiento y hacerla, digamos, más equiparable al Congreso de los Diputados. Desde su punto de vista, que conoce bien ya esta institución, ¿cómo ve esa reforma? No, no, la reforma siempre es una reforma que está pendiente desde, bueno, pues desde la Constitución del 78, que al Senado se le pretendía, se le pretende dar una, que sea una Cámara con más representación territorial, donde tengan más, digamos, más relevancia los debates que afectan a la composición del Estado, como tal, en las comunidades autónomas. Y en esa, lo que pasa es que siempre, bueno, se ha encontrado, no se ha encontrado la manera de realizarlo o el consenso, no se ha dado las circunstancias de consenso necesario para hacerlas. Es intención del presidente, lo manifestó en su sesión de investidura, a cometer esa reforma. Hay un informe importante, realizado ya por el Consejo de Estado, que, digamos, puede servir de guía, de camino por recorrer, y en esa línea es la que se va a trabajar. Indudablemente, hay un protagonismo político y mediático que eso es imposible competir con el Congreso, pues porque en el Congreso, lógicamente, pues está el gobierno, vamos, hay sesión de control también en el Senado, pero me refiero que los grandes debates, las grandes posiciones, los grandes líderes de los partidos, pues la representación está en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, bueno, no puedes tener, obviamente, el mismo nivel de notoriedad ni demás, pero yo creo que es fundamental esa cámara de segunda lectura. Creo que todos los proyectos de ley deben de tener, bueno, pues una segunda vuelta, pausada, tal, y eso no es malo ni mucho menos para el sistema democrático. La mayoría, hay excepciones que no tienen segunda cámara, pero la mayoría de las democracias, prácticamente, el 95%, todas tienen esa cámara de segunda lectura. Y, bueno, pues en el caso particular español, donde hay una descentralización fuerte y ese Estado autonómico, pues podía dar lugar a que ciertas funciones que se realizan en el Congreso, pero que abarcan y se ciñen fundamentalmente al ámbito autonómico, puedan estudiarse primero y debatirse en el Senado. Por ahí va un poco, yo creo que, el espíritu de la reforma, ese informe del Consejo de Estado, vuelvo a repetir, y en esa línea es la que se va a trabajar. Bueno, pues veremos cuándo se produce esa reforma. Juan Juncal, nuevamente, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Y a ustedes también, muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta el próximo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!